Bueno, efectivamente, allí estaban realizando tareas hípicas, dos jinetes, un señor de apellido Marquezín y otro de apellido Pérez, por causa que tratan de establecer. Bueno, colisionaron, vale el término, los esquines, bueno, motivó que Marquezín, de 57 años, sufriera fractura y, bueno, el otro señor de apellido Pérez, de 21 años, que sufriera lesiones de consideración también, que motivó por el cual fueron derivados del Hospital San Martín. Alvaracín, uno de ellos era el domador, intentaba, bueno, realizar ese tipo de trabajo y, aparentemente, se le viene encima el otro caballo. Por causa que se tratan de establecer, como ya dije, colisionaron, vale el término, y, bueno, motivó que se produjera este tipo de lesiones, ambos jinetes. Bueno, uno de ellos, entonces, el domador presenta fractura de fémur y está internado, bueno, en el Hospital San Martín. Quedó, ambos fueron examinados en el Hospital San Martín, bueno, y el mayor de ellos, con lesiones más graves, quedó en observación hasta tanto se determine si no hay secuelas ulteriores al hecho, ¿no?